Dame la vida Toda la noche te quiero Baila mi amor Quiero tu ritmo entrar Sentir la pasión contigo Toda la noche Duerme mi amor Quiero tus sueños estar Cuando contigo estoy No dejo de amarte Dame la sí, sí La, 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 la Dame la vida Te quiero por siempre amor Dame tu alma, sí La, 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 la Toda la noche te quiero Dame la vida, sí La, 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 la Toda la noche Por siempre, por siempre amor Dame tu alma, sí La, 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 la Toda la noche te quiero Tocca mi amor La, 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 la Tocca mi amor Dame la vida, sí La, 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 la Tocca mi amor La, 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 la Tocca mi amor